Los nutricionistas siempre han advertido que una buena alimentación no se basa en dejar de comer, sino en hacerlo en las cantidades apropiadas. Y como muchas personas tienen dificultades para medir esas cantidades, pues les vamos a contar una fórmula sencilla y dicen los expertos perfecta para que usted consuma los alimentos en las proporciones correctas. Presta atención, es por su salud. En Mercolanta, por compras de 60 mil pesos que incluyan 30 mil pesos en lácteos y derivados cárnicos marca Colanta y Montefrío, participa en la rifa de un Renault Sandero 0 kilómetros hasta el 26 de julio del 2015, porque Colanta sabe más. El cucharón, la cuchara o los pocillos no son las únicas herramientas para medir las porciones adecuadas para alimentarse y nutrirse. Según los especialistas en sus manos, es posible medir la cantidad y el tamaño de los alimentos que debe consumir. Cuando yo hablo del puño, el puño de la mano está reflejando el tamaño promedio de lo que sería una porción de harina, de almidón, de plátano. La cantidad de proteína, el queso y la grasa también están involucrados. Si yo abro la mano, la palma de la mano, ¿sí? Está considerada como el tamaño de la proteína que tú vas a servir. Con el pulgar, exactamente, uno puede estar midiendo con la puntica del pulgar la cantidad de grasa que uno puede tomar con la punta del cuchillo para poder esparcir la mayonesa, la crema de leche. La delgadez de este dedito te está indicando el grosor de la tajada de queso, de quesito, de cuajada, que puedes utilizar en cualquiera de las comidas, sea el desayuno o sea la merienda. La porción adecuada está en sus manos, depende de usted si obtiene demasiados o pocos nutrientes por su salud.